Bueno, quiero darle la bienvenida a todos al hospital, a quien siento mi casa desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre cuento que acá hice parte de mi estudio, conozco bien el hospital de Rocha, así como las diferentes policlínicas del interior de Rocha, ¿verdad? Por haber trabajado en muchas de ellas. Así que, bueno, bienvenidos a lo que es el hospital. Y bueno, que una de las cosas, como decía Cleber, que queremos que la sociedad de Rocha sienta como propia. Que creo que la Comisión de Apoyo logró el objetivo, no solo en obras, sino en eso. Aquí desde continuo, personas que nos están haciendo llegar la colaboración, el afecto, en mayor o menor medida. Hoy tenemos a muchas instituciones trabajando en lo que es esta planada, veíamos en estos días. Y teníamos, por una parte, el batallón de infantería número 12, que siempre ha estado en estos cuatro años, cada vez que los convocamos. Gente del ministerio trabajando, gente de la intendencia trabajando. Y bueno, y eso es una satisfacción enorme para nosotros, haber logrado eso. Es algo difícil, pero creo que se logró en estos cuatro años que llevo en el equipo de gestión. Creo que cuando todos nos sumamos, se nos hacen más fácil las cosas. Entonces, bueno, así fue que se logra esta esplanada, que no solo embellece al hospital, sino que era una necesidad. En esta esplanada es por donde pasan las ambulancias de ingreso, para los que no conocen. Y muchas veces esa ambulancia, como decíamos, puede venir con un paciente grave, con un paciente entubado, con un paciente fracturado. Puede venir una embarazada. Acá, muchas veces, se tiene que movilizar de un sector a otro del hospital. Personas con algún problema de movilidad pueden venir en sella de ruedas, con andador. Y bueno, yo creo que esto dará solución por mucho tiempo, porque la verdad que quedó realmente lindo. Habíamos empezado como una pequeña obra, habíamos pensado con Cleber, y bueno, terminó siendo esto, que la verdad que es grandioso. Así que agradezco a todas las instituciones que ayudaron para que esto se esté hoy inaugurando. Pero bueno, también hemos escuchado que a veces el hospital está lindo por fuera y no se ha hecho nada por dentro. Y no es así. Acá se está siempre trabajando adentro. Es un hospital que es viejo, que durante muchos años no se hizo mantenimiento. Y bien entramos, empezamos a trabajar, como es en la farmacia. Como podemos ver a la derecha de ustedes, atención al usuario que es nuevo. Podemos ver gente trabajando en lo que es el blog. El blog se está haciendo nuevo. Se empezó hace 15 días, vamos a tener 3 meses de obra. Se van a hacer los blogs nuevos, se van a hacer las salas de cirugía. Se hizo un CTI, parecido a esto, con el gobierno de Rocha colaborando en este momento, cuando se lo pedimos. Se hizo una unidad cardiológica. Se hizo el centro de nefrología. Es decir, se han hecho muchas obras. Se han hecho muchas obras. Y muchas obras que a veces pueden parecer pasar desapercibidas, pero se han podido realizar en estos 4 años con el esfuerzo de muchas instituciones. No solo trabajamos en lo que es los edilicios, cuando nos preguntan y qué pasa con los especialistas. Acá en el 2019 teníamos 30.000 consultas en policlínicas, en el 2019. El año pasado cerramos con 44.000. Por supuesto que queremos estar mejor. Queremos seguir trayendo especialistas. Queremos que sean más. Queremos acortar los tiempos de espera. Pero cuando yo entré acá a una señora, me dijo hace 3 años que estoy anotado para una mamografía. Una mamografía ahora se resuelve en menos de un mes en Rocha. Dos años teníamos para ecocardiogramas. Ahora estamos resolviendo entre 1 y 2 meses los ecocardiogramas. Y tenemos que seguir trabajando. Nos dicen, y salud mental. Salud mental, la realidad es que hemos tratado de tener más psiquiatras. Queremos acortar los tiempos, pero todos sabemos que es difícil conseguir psiquiatras. Disponemos de los cargos. Pero bueno, no hemos tenido psiquiatra, pero sí hemos invertido en salud mental. Acá se invirtió, pasó de 14 camas a 22 salud mental. Se invirtieron 10 millones anuales en recursos humanos para agrandar salud mental. Tenemos muchos más enfermeros, tenemos médicos en las salas, tenemos NER que no teníamos las 24 horas, tenemos auxiliares de limpieza. Es decir, se ha hecho una inversión importante también en salud mental. Por supuesto que es un debe que tenemos que seguir con la parte de edilicia de salud mental. Pero venimos trabajando. Se hizo el CTI, 300 personas desde la apertura del CTI, que no hace un año y medio. Hace el CTI, 300 personas ya estuvieron en el CTI. Se hizo el centro de nefrología, que no solo cubre a Rocha. Acá recibimos pacientes de Maldonado, de 33. Ayudamos a los departamentos que podemos darle consulta y resolverles. Los resolvemos acá. 1.500 personas en consultas de policlínicas de nefrología en un año y medio. Más de 500 diálisis se hicieron acá. Tan es así que nos sobrepasó. Al principio pensamos que íbamos a trabajar con un equipo de diálisis y una ósmosis. Hoy estamos con tres ósmosis y dos equipos de diálisis. Así que si habremos trabajado también en otros proyectos. Acá está el diputado Milton, que trabajamos juntos. Yo en ese momento comencé en la RAP en lo que era el sistema de traslado de Rocha. Que era una necesidad. A veces teníamos que esperar 7, 8 horas un traslado especializado que viniera una ambulancia de Maldonado. Hoy Rocha cuenta con ambulancias especializadas. Y no solo ambulancias especializadas, con personal capacitado. Porque tenemos médicos. Antes capaz que no había médico. Ahora tenemos tres médicos en la puerta. Tenemos ambulancia. Tenemos ambulancia en Castillo. Tenemos ambulancia en Chuy. Nosotros podemos llegar a cualquier lado en una hora. Mientras antes había que esperar 6 horas. Hace hoy el hospital. El 100% de los traslados de adultos los realiza desde el propio sistema de Hace. Es decir, hemos trabajado en estos años, no solo en los edilicios, sino también en el funcionamiento. Medicamentos. Algo criticado cuando entré. No había medicamentos. Nosotros, en el interior, menos que en Rocha no llegaban los medicamentos. Yo trabajaba en Lascano, trabajaba en Velázquez. Y era muy difícil tener acceso a los medicamentos. ¿Por qué? Porque Rocha tenía su compra y la RAP tenía su compra. Hoy en día centralizamos la compra de medicamentos en este tiempo. Hoy en día el acceso a medicamentos es el mismo una persona de Rocha que una persona que está en San Luis. ¿Cuánto compramos de medicamento? El doble de medicamento. Se compraban 40 millones y hoy compramos 80 millones. Esos son los números que están bien claros. Puede faltar un medicamento un día puntual por desabastecimiento de un laboratorio. Pero los medicamentos están. No es el relato de que faltan los medicamentos en Asia. Y bueno, tenemos... Y tenemos muchos proyectos para seguir. Porque seguramente en febrero vamos a estar inaugurando el blog. Como dije, vamos a estar inaugurando las salas de cirugía. Pero tenemos un proyecto importante que hace mucho que veníamos trabajando. Que es el tomógrafo. Rocha necesita un tomógrafo de una buena vez. No podemos seguir con usted. Y hoy contamos con el compromiso de ACE y del gobierno departamental de Rocha para que ese tomógrafo se haga realidad en los próximos meses. Así que bueno, quiero agradecer a todas estas personas que los he visto acá colaborando con el hospital. Quiero agradecer a las autoridades que logran esto. Pero sobre todo quiero agradecer a quienes hacen que las cosas sean posibles. Porque yo digo, los equipos de gestión damos las ideas. Pero los que las llevan a cabo son los funcionarios del hospital. Así que pido un aplauso para ellos. Que son los que hacen que las cosas sean posibles en este hospital.